hola pansteleros como están bienvenidos a un nuevo vídeo de panstelería para las nuevas personas que están por aquí yo soy Cris y el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de canela los ingredientes con las cantidades están en la descripción del vídeo o a lo largo del vídeo lo primero que vamos a hacer en un bol vamos a agregar la margarina o mantequilla lo que prefieras utilizar a temperatura ambiente y el azúcar si puedes utilizar azúcar moreno mucho mejor yo tenía un poquito y la mezclé con blanca y con ayuda de una cuchara empezamos a mezclar hasta que se incorpore muy bien ya que se haya incorporado bien agregas el huevo y sigues mezclando ya que se haya incorporado bien agregas la sal y sigues mezclando vas a tamizar la harina y la canela y la canela el polvo para hornear ya que no puedas seguir mezclando con la cuchara tengas una mezcla así empiezas a mezclar con las manos hasta que nos quede una masa de esta manera ya que la tengas vas a empezar a formar las galletas las pasas por un poco de azúcar con canela y la pones en una bandeja previamente engrasada o con papel antiadherente lo llevas al horno a 180 grados durante unos 12-14 minutos el tiempo horneado siempre siempre va a depender de tu horno hasta que ya las veas doraditas están listas para que el resultado final sean estas deliciosas galletitas de canela estas galletas están muy 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 ricas son suavecitas están deliciosas están súper fáciles de hacer súper rápida espero que te haya gustado esta receta déjame tu like comentario comparte este vídeo con todos tus amigos y nos vemos en la próxima receta que tengas una dulce semana chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!